¿Puede, qué estoy haciendo? ¿Yo? Tranquilo, la base es que les quiero contar que estoy revisando además cuánto he navegado en mi Movistar. Esa es la gracia. Ingresa a movistar.cl y vas a la sucursal virtual y listo. Puedes saber cuánto has navegado desde cualquier parte. Además, puedo pagar mis cuentas, ver el saldo de minutos, el detalle de mi llamado, en fin. En movistar.cl encuentras lo que necesitas y lo que vas a necesitar. Recuerda siempre, Movistar te hace la vida más simple para que te dediques a compartir. Movistar, compartir la vida, es más. Perfecto, ¿cachai? Aquí tienes control total de tus cuentas, todo lo que está pasando con... Qué genial. Lo que has hecho tú con... Oye, necesito decir una cosa. Me está escribiendo una amiga que está con su vecino que se irá a acostar y quiero que vea mi nota. O sea, que no te vayas a acostar y tu vecino tampoco. Bueno, presenta inmediatamente, ¿de qué nota estamos hablando? ¿Quieres presentar tu nota con tu colega y socio de aventuras? Sí, con mi colega y socio, con mi compañerito. Acá ven desde ya, ¿qué va a haber pasado? Nunca, nunca había moteliado, nunca había estado en tantas piezas con una misma persona. ¿Qué? Debo decirlo. Cuenta, ¿dónde fueron? No, Gonzalo me engañó, me llevó engañada. Hay que decirle, pensé que era un restaurante. Como la gran mayoría de los hombres. Pero tengo que reconocer que lo pasé muy bien y conocimos un motel increíble, un motel temático. Hay que decir lo siguiente. Ya cerrado. Para los viudos de Valdivia. Claro, el hotel Valdivia cerró. Van a rematar, son como 7000 productos distintos que van a ser rematados. El carrusel, el caño. Entonces la gente dice, ¿dónde irá a quedar esa situación de esperanza de poder estar en una pieza? De la fantasía. Claro. Bueno, hice una nota, ahí están los muchachos. Fue Connie con Gonzalo. Este es el resultado, la primera parte. Primera parte. Motel 8. ¿Hasta dónde? Cambiamos el lugar de reunión de pauta. Mira. ¿Hasta en el hotel? Sí, se come, pero no es precisamente un restaurante. Entremos y te lo muestro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo elegiste? Bueno, vamos a hacer pauta acá, pues. Vinimos a un motel que se llama... Pero tranquila, no, tranquila. Vinimos a hacer una nota, nos vinimos a intimar nosotros. Ah, está bien. Un motel que se llama 8. Te traje solamente para presentarte el lugar y para que la gente en su casa vea que tiene una alternativa más para alazar desde la puerta. ¿Dónde estamos? ¿Sabes que es la primera vez que venís a un lugar como este? Es la primera vez que estuve en un lugar como este. ¿Esto no es real? ¿Esto no es real? ¿Esto no es real? Sí, sí. ¡Ay! 3 y 4. Ya. No. Ah, no. No. La cárcel. Mentira. No te crees ni nada más de esto. Esto es muy bueno, ¿eh? Qué maravilloso de ti. Es como la típica película donde está el tipo preso y llega como la policía. ¿A ver? ¿Y cómo eres preso? ¿Y tú eres la policía sexy? ¿Ya? ¿Cómo estás más echado de menos? ¿Me trajiste el encargo? Sí, te traje el encargo. Yo tengo aquí tu paquetito. Pero es muy paquetito. Ah, ¿es como así? Muy paquetito. Pero de helado. Se tiene fe, el chico. Mira el calendario. ¿A la mail? Que notable. Se puede meter a la mail. Mira, papá, el pecho y el pobrecito. El preso más turbón. Ya. Ahora sí. Ya. Oye, quieta dentro tú. Ahora me voy con la Constanza. A otro lado. No, qué rejeo. Mira. Esta es la habitación de los espejos. Constanza. Me encantó esta reunión de pauta. Ponte cómoda. Ya. ¿Está bien? Esta fantasía, ¿sabés qué? ¿Está bien? De poder hacer el amor mirándose. Encuentro que es doblemente excitante. ¿Sabés? A mí lo que me gusta es como mirar de lado. Como la posición cuando estáis como perrito. ¿Cómo? A ver, dale, hagámoslo. Lo loco finalmente de la fantasía es como que estáis fuera de ti, estáis viendo como a otros y eso es muy calentón. No, y uno pone cara de rudo. Yo lo he hecho. Uno está así, ponlo en la sala. Ah, como American Psycho, ¿te acordáis? Sí, uno de este. ¿En serio? Sí, pero es una estupidez, no sé por qué. Y acá hay como, ¿qué hay? Mira, espérate. Ah, no. La esquilla. Y tenéis rumbo. Sí, ¿no? Está de acá. Constanza. Esta también es como esa lupa de las discotecas. Maravilloso. En espejo. No hay un cuento que te sentís como en el bosque mágico, ¿cachai? Ya, sí, pero escúchame, más allá de que soy muy pesado contigo, yo te caigo mal, pero igual... ¿Por qué crees que me caigo mal? No sé. ¿Tú sentís eso? ¿Tú sentís eso? Ahora, mira, lo que sí puedo decir contigo... No estoy prendo como amorosa en este lugar, como que el escenario me está cambiando. Lo que sí puedo decir es que ya he entrado contigo a la habitación de motes. Mira, esta pieza es buena, pues el parque fantasía es como paladina que se hace la cartucha. ¿Ya? Y nosotros le decís, no, princesa, ¿qué te vas a llevar a un lugar donde vas a ser? La ninfa del bosque. Sí, se va avanzando. ¿Otra más? Otra más. Dale, vamos a la siguiente. Vamos. Dos, y sigo en carrera. No. Esta es como una idea y es genio, ¿no? No es India. Sí, es India una noche. Constanza. Me hacía un calorcito acá. Constanza, yo sé que tengo una profesional de esto. ¿De qué? Es como del caño. Está en primer fantasía si va a ser esta cuestión, pero nunca lo he practicado. Ay, también lo practicamos. No, pero la verdad es que en mi colegio, te cuento, en mi colegio ya está lleno de esto y tú ves como que al final todo está sembrado como... Ah, no, no. Es como lo que está en el espíritu de toda mujer. ¿Sabes que yo aquí me siento como aladino? No, se puede fumar. ¿Te fijaste eso? Ah, bueno, por la ley del tabaco. Sí. Se puede fumar en esto, pero ni mejor, ahora sigue más sano. Oye, mira, acá hay una lámpara, ¿queréis frotarla? No, escúchame, ¿queréis frotar? La frotar y va a salir el ingenio. No. Esta es mi pieza. Esta sí que es mi pieza. De reina, Gonzalo Nadella, alguna ley de los aeronópolis. Escúchame, y parón de reina. Antonieta. ¿Te fijaste en la puerta, no? Es gigante. Esto es llegar para paranoicos, porque en el fondo, o sea, el motel explica algo prohibido. Por eso. Puede pasar algo. Está buenísimo. Porque una vez que siempre que va a un motel dice, oye, la puerta será muy delgada, me estarán mirando, mirando, estas puertas son blindadas. Entonces, no se escucha nada de lo que pasa afuera. Y lo que pasa adentro, tampoco afuera. No. No, es que esta es mi pieza. Esta es mi pieza. Esta me gustaría. González. González. ¿Pero tú crees que las manos va? No, esto no puedo conocerlo. Lo voy a hacer yo. No, yo lo hago. ¿Y esto me va a hacer de gaso? Ay, no, no te lo vas a hacer. ¡No! ¡No! ¿El látigo? ¿Dónde está el cinturón? ¿El cinturón? ¿Cuánto es el cinturón? ¿Cuánto? No. No, la venganza. No, esta pieza está increíble. Esta está como, ¿sabéis qué? Marqués de Sade. Ah, pero eso era un depravado. Bueno, tú eres medias sádica, po. Tú eres sádica, psicótica. ¿Psicóloga o psicótica? Mira, y el espejo. ¿Y el espejo? Mira las fotos, mira las fotos. ¿Qué pasa? Oye, esto se va a saber. A medida que fue el cinturón se va a saber. Hemos visto solo la primera parte de este reportaje en profundidad. No, voy. A este motel que viene a cubrir el espacio y que deja el Valdivia. Y este, después vamos a dar dirección, por supuesto. Reporteos de guerra somos ahora. Porque además, está estrenándose, ¿no? Está en oído. Sí, está bueno. Está en paquete. Ya lo saben, miren. A la vuelta comerciales, no solamente en la segunda parte de esa nota, que se pone aún más audaz porque hay piel. Hay piel. Hay que decirlo, hay piel. El amor y lo dije. Y mucha piel. Así que a la vuelta comerciales, aquí en el talk show, se ve la segunda parte de esa nota y mucho, mucho más. No se lo pierdan porque hay alguien que sale en cueros. Eso es todo lo que puedo decir. Vamos, vamos. Voy a ir tocando al de rama, así está muy bien. No, no, no. I like rap music. Todo de regreso, el talk show por UCB Televisión. ¿Nos quieren ver en HD? Sí. www.ucbtn.cl. Dejiste rindo. Muy bien. Que te sale pésimo. Triple W. Te sale forzado. Triple W. W. Ya, vamos con la segunda parte de la nota. El motel que en el fondo propone piezas temáticas. ¿Cuántas piezas son? Nueve. ¿Y hay cinco pendientes? Cinco pendientes. ¿Y las recorrió todas? Todas. A las cinco vamos más adelante. Ok, pongan mucha atención. Ahí está Gonzalo y Connie recorriendo un motel. ¡No! ¡Disco, yo te creo! ¡Qué buena! ¡Joyita buena! Si mira acá, voy a hacerla así como... ¿Estás en tus calles o calles? A ver Gonzalo, dale. ¡Mira, mira, mira! Está impresionante. Eso es lo que nos diste un todo, ¿eh? Fíjate, el piso no tiene alfombra y eso lo encuentro muy bueno desde el punto de vista higiénico. Igual que no tenga cubre cama, que solamente tenga como estas sábanas cubre plumón. Me siento muy excitada. ¿En serio? Sí. Aprovechemos. Vámonos a la cama. ¿Cómo así? Sí. Ya, pero fíjate ahí, po. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Digo una cosa. ¿Sabés por qué te lo mostré? ¿Sabés por lo que ha hecho mal? ¡Eres muy mandón! ¡Oye, tene, mira! Esta es la pornografía como del siglo XIX. Yo tengo estas fotos de mi casa. Sí. Le digo dos que es mi abuelita, de broma, pero me encantan. Me encuentro que son preciosas. Están bonitas, sí, ¿eh? Yo creo que eran bien perversos en la época victoriana. ¿Sabés cómo eran todos tan prohibidos? Esa es la gracia de los prohibidos. Lo hace a todos mucho más calentos. Sí. Rosanza, bienvenida a mi consulta. ¿Qué es esto? ¿Como el dentista sexual? ¿No ves? ¿Es como de ginecólogo antiguo? Es de ginecólogo. ¡Para biografía! Mira, esta es la garganta, por lo tanto... Garganta profunda. Garganta profunda. Implemento. Claro. Ya, Rosanza, señorita, por favor, uníquese. Voy a ocupar el guante. Voy a ocupar el guante. Perdón, mamá, ¿se está viendo esto? ¿Qué hay acá? ¡Ay, qué grande esta pieza! ¡No! Esta es la pieza del amor verdadero. Esto es como la estética de Almodóvar. Me encanta. Me prende, pero así a mí está. Cosariamente. Yo te lo puedo hacerle así mirando en el espejo de los dos. ¡Ay, cómo joder! Ya, espera. Ahí. Constanza. Esta va a ser la prueba de amor. Constanza, soy tuya. ¡Qué rico esto! Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que voy a descubrir nuevas satisfacciones con esto. Estoy preocupada por mí. No puedo. No están saludos. ¿Están enamorados de mí? No, no puedo. Eso es lo que le pasa a los hombres. Lo mío, lo mío. Este cuando respetas demasiado a las mujeres. No, no puedo. Lo mismo que le pasó a Edmundo Varas con Kari. La respetaba tanto que entonces por eso no lo pescaron. Vamos a la siguiente. Vamos. En la siguiente que... Quizás cambias de tu. No, ahí, escúchame. Vamos. Si no te mato, te dejo coja. Ya. ¿Esta es la última pieza? Eh, sí. La novena. La última oportunidad. Escúchame. A ver. ¿Te parece poco? ¿Esta le da como un extra punchy punchy punchy? Esta es la pieza del casting. Esta es muy abrigada. Mira, para que sientas que estamos aquí todos... Vamos a empezar lo otro. A ver, ya. Tranquila, que... Esta es la última, esta es la última. Ay, pero estás tratando súper asentro. No, es que hace mucho calor el planeta. Sientas tú relajadita. Ya, a ver, pero mirá para el cuerpo. Ya, mírame como la Britney, como la Kari. ¿Qué te gusta? La Britney. La Britney. Tírame un Madonna, tírame un Madonna. Un... Un Paris Hilton. Un Paris Hilton. Ah, un Paris Hilton. Un Paris Hilton. Vamos, tirate ahora un Ballet Rock. No, no, no. No, no, no. Ay, ya. Sí, Constanza, mira. ¿Está grabando? Oye, hay cachau que los famosos siempre se graban. Es que somos como casi famosos. No, mira. ¡No, estamos viendo! Qué triste, claro. Lo que pasa es que esta cámara tiene como... No está temblando. Te hace la pega si te toca muy frujito el galán. Vamos a cerrar. Como la peli sexo me tiras y video. Mira, te escuchas, te tengo los carnosos. No, no tengo... No es muy carnosos, en verdad. No esto, al menos. No, pechuga tampoco tengo. Se hace la plana. No. Gonzalo, no estás haciendo pipí. Espera, espera, espera. Ya, apúrate. Yo te espero aquí sentado. Ya, voy al tiro. Pimpiasita de hielo. Ya, sí, me voy a hacer pipí. No, te creo. Ya, pero... No, te creo, no. ¿Estás bien hecha en serio? Ya, pero... No, pero así no, por Gonzalo. No, 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 no. No, 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 no. Me dijiste que Constanza... No, está en mi contrato. Escúchame, Constanza, no te caes la difícil. ¡Constanza, ¿ves? ¡Constanza! 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 ¡Oye, qué grande! ¡Constanza! 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 ¡Qué buen sentido de humor que he jugado aquí hoy! ¡Qué notable! ¡Constanza! Pero espérate, la imagen de Gonzalo corriendo, ¿fue para la cámara o estabas tú presente en esa dirección? Yo me escapé. Yo estaba adelante. ¿Pero viste esa parte? No, el de Riel lo acabo de ver. No, pero viste, vio la Guarifaifa. Guarifaifa, porque llega al fondo, corrió muy rápido, entonces llega al fondo y se da vuelta cuando yo todavía no me he tapado en lo que es una ocasión. Pero Gonzalo sí que lo he tapado ahí con un poquito de mano. Dato del motel, están pidiendo urgente cuando son exactamente, faltan 7 minutos para la 1 de la madrugada, la gente alguna se entusiasmaron. ¿Ya está abierto esto? ¿Está abierto? ¿Está funcionando? Sí. Ya, le voy a dar el dato, www.8arthotel.cl, ahí pueden visitar y saber exactamente de lo que estamos hablando. Un datito para los muchachos. 8art. Para todos los californianos, ahí está, www.8arthotel.cl, ahí está el teléfono para que vayan a su reserva, porque después esta nota está seguro que esta cuestión se llena. Oye, yo también quiero una. ¿Están con descuento ahora? ¿A que si tú nombrás y talk show? No, no, tienen un descuento por inauguración, entonces hay una pieza que estaba impoluta. Nada. ¿Ya me pedís con poñito el velador? Que diga que va a haber parte de nosotros y la van a hacer cuenta. Tienen hasta disfraces. Tiltos, juguetes, tú puedes pedirlos. El de la cárcel. Y ya, pero, te dejaba con poñito de disfraces. Mira, vaya a la cárcel y tú puedes decir, si tú vayas a la que es de cárcel, quiero el disfraz de policía y el de polizón. Eso me gusta. O si hay una que es de Drácula, quiero los colmios de Drácula, te disfrazan, podías hacer todas las performances. ¡Qué bacán! Me encantó. Me encantó, me encantó. Oye, todos los objetos están muy bien elegidos, o sea, realmente no es de utilería. Todo es verdadero, el calendario, Playboy de los años 70. ¿Cómo se llama esa de, qué se llama, Romy Socio, de un lado y de otro? Esa es la de Drácula. Esa es la de Drácula. No es broma, pero después de la medanota yo cacho que una tarjetita era cortesía. Sí, ahí va a ir como... Muy miserable. En fin, oye, en todo caso, estaba leyendo algunos Twitter que hablaban de anécdotas de motel. Un tipo que se hizo el crentón y le puso hacia el jacuzzi y le tiró espuma. Y se pusieron a hacer otra cosita y se le olvidó. Y si no, no... Compadre, si llenó el fumo, llenó el fumo, que llenó el fumo, que llenó el motel. Esa acuerdan a ver. En fin. Les quiero contar que ustedes fueron a este motel increíble, yo fui al cielo. Y esto es lo que yo experimenté. Pongan atención. He venido nuevamente al cielo para comprobar una vez más lo que dice ISE. Que de los 7000 productos que tiene, voy a tratar de sorprenderlos a ese encuentro que les falta alguno. ¿Cómo estás, Celi? Hola, bien, bien. ¿Y tú? Bien, chiquilla. Mira, estoy haciendo en el mismo casillo. Quiero ver si te sorprendo con alguno de los productos. Vamos a partir despacito y suavecito. Champán, pero ácido. Champán italiano. Hay un Bacardi que es Dragon Berry. Ah, Dragon Bacardi y sabores. Perfecto. Aquí te pillo. Hay un vodka suizo que se llama Excellent. Que es una botella gordita, medio especial. Acá está. Oye, hay una cerveza belga que tiene sabores. Belga sabores. Sí, flotis. Hay banana, hay manzana. No tengo miedo. No todas con sabores. Es un Valentine's, whisky. ¿Seis años? Es José. Ahí está. Ya, ahora sí. Los tres te piden una energizante, una energizante esta vez con sabora limonada que se llama Mato. Sí, la Mato. Acá está. Ya no saben, no se les puede sorprender. Tienen de todo. Así es, en el cielo tienen de todo. www.elcielo.cl Oye, decálogo, momento de las chicas para quitarse. Así es, tenemos el decálogo de El Amigo con Ventaja. Algunos consejos para ustedes hombres cuando... ¿De quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Porque fue una... Sí, lo mandó Connie. ¿Quién? No, lo mandó... Yanni. 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 Yanni Contrera era. Yanni Contrera. Yanni Contrera, le agradecemos a ella que nos está también ayudando con la pauta. Ustedes manden lo que quieran y nosotros acá lo sacamos, está bueno. Y nos vamos entonces con el decálogo de este, del Amigo con Ventaja o Cover, como le llamen. Por ejemplo, chicos, si eres un amigo con ventaja, no te enamores. No te enamores jamás de tu amiga con ventaja. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para quién la aburre esto? No entendí. ¿Quién no se tiene que enamorar? Ninguno. El hombre, el amigo. Pero se supone que uno la quiere vos, ¿no? No, pero no lo hagas. Que son insensibles. Si uno te tiene como amigo con ventaja, eres solo eso. Amigo con ventaja. Son insensibles. Claro, pero el problema es que generalmente ese hombre se va a enamorar. Porque ahí una mujer está súper disponible sexualmente y además no lo pesca. Uno tiene su corazoncito, Juan. Uno tiene su corazoncito. Qué corazoncito tenés vos. Ustedes tienen la pura cara tierna porque... No, pero es que la tesis del fondo, ¿cómo mantener amigo o amiga con ventaja? No te enamorarás. Nunca. Es como el mandamiento, ¿ok? Si no, vas a sufrir, sufrir, sufrir. Y una cosa súper importante que a las mujeres nos cuesta mucho. Es una mujer, tiene que saber reconocer cuando un hombre va a ser solo su amante. Tiene que aprender eso. Claro. Es importante para las mujeres. En fin, vamos. Dale. Juegue. Dos. No le harás escenas de celos. Claramente si tienes un amigo con ventaja, él no puede... O sea, a la primera escena de celos, perdió su lugar. Exacto. Pero eso es para demostrarle que le empezamos a querer, a que queremos... Eres amigo, amigo con ventaja. No le puedes pintar el módulo. No le puedes pintar el módulo. No le puedes pintar el módulo. No le tienes derecho. Te están usando. Tienes solo obligaciones. Te están usando. Solo deberes. No, viste que usted es solo un insensible. Claramente. No, solo un insensible. Ahora igual, escucho que es cómodo. Lo que pasa es que depende de la frecuencia. Es que ahí se enamoran. El amigo con ventaja se convierte en relación dependiendo de la cantidad de veces que incurren. Siempre hay uno que se enamora. No necesariamente. No, vamos. Puedes recurrir a él semana por medio y no... No puedes y no podrás exigir fidelidad. Amigo con ventaja, ¿no? Amigo con ventaja. Tú tienes que aceptar y admitir que yo puedo tener otros amigos con ventaja. No, pero incluso pololear. ¿Te puedes poner a pololear? Incluso. Puedes tener un pololo. Puedes tener un pololo. Puedes seguir siendo el amigo con ventaja. No, no lo entiendo. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que para una mujer un amigo con ventaja, para que eso funcione, no te enamores, claramente es un hombre que igual está medio castrado para ti. No te gusta y no te va a gustar. Nunca. Ha cambiado el mundo. O sea, te gusta algo, pero nunca puede tener una relación seria. ¿A ustedes cuando jovencitas no las guiaron por el buen camino? ¿Dónde el caso? Gonzalo, es un hombre que tú no llevarías a tu casa, no le presentarías a tu mamá. ¿Yo? ¿A mí no, entonces me presentaría en tu casa? ¿A mi mami? No sé. No sé. Por eso, la cosa de la exclusividad significa que tú puedes tener varios amigos con ventaja. ¡Shh! Promiscuo. Pero ¿esto es tu nombre o de una mujer? ¿Ustedes con más de una persona se podrían tener relaciones? O sea, durante un periodo de tiempo. No. No. Sucesivo, no simultáneo. No, pero podría estar el lunes con uno y el miércoles con otro. ¿Por qué no? Porque es el cumpleaños de esta chica que tiene amigos con ventaja. No los invitas. Todos los amigos con ventaja. No los invitas a todos. ¿No se tienen que conocer entre sí? ¿Cómo? No, claro que no. O sea, podría ser porque hay otra cláusula que viene más abajo que es la confidencialidad. Es verdad, pero una chica que invita a todos sus amigos con ventaja a una fiesta, ese autor termina en... En partusa. Por eso. Todo a tu tope. No. No va a pasar. No te preocupes. Vamos a la siguiente. ¿No te gustó darnos como caja ayer? ¿Qué? ¡Éjale! Si eres malo en el sexo, se perdió la ventaja. Eso es muy importante. Lo tienes claro, ¿verdad? Ya es como amigo nomás. En el fondo, te quedas solo en amigos. La ventaja se te va y se reemplaza rápidamente. Yo tengo una pregunta. Tienen que entrenarse. Estás planteando una relación sexual con amistad. En el fondo, no hay sentimiento. ¿Ustedes creen que eso puede ser más satisfactorio en términos de lo que es el sexo previamente tal? No habiendo afecto, sentimientos de por medio. Respóndelo. Tú mismo ya eres hombre. Freud diría que sí. Freud diría que sí, claramente. El amor y el sexo están escindidos. Ya, pero escucha, me hicieron malo para la cama, pero la quiere y el cariño. No, no, no. No, no, no. Tienes un paso, tú. Vamos a empezar con qué. Al regreso, les quedan cinco más y me lo nostran de este Britain. Queremos puros. Claro, miro con ventaja. No sé, ¿qué están hablando? Voy yo, voy yo. ¡Gracias! Oye, mataste viejos, de aquí a Hollywood. En fin, sigamos con el decálogo, por favor. Sigamos, Colin, recuperate. ¿Amigos con ventaja el asunto? Sí. Ok, estamos en el número 6. Vamos hacia el 6. Para todo el mundo siempre seremos solo amigos. ¿Qué significa eso? Confidencialidad. Esto no se cuenta a nadie. Y si yo le cuento a mis amigos que estoy... Lo negaremos siempre. No puedo llegar a entender la diferencia entre amigo con ventaja y amante. No, porque en amante hay sentimientos, generalmente. Amigo con ventaja es alguien que no te gusta, que no lo presentaría. Pero lo quieres igual. Es solo sexo. No, no lo quieres. Sí, lo quieres un poquito, si esto es mío. Es como un utensilio. Es un UR, el último recurso. Es como un utensilio. Le tenés como un cariño como a un perrito, básicamente. No hay mucho cariño. No, porque somos... Es malo, ya me lo he dicho. ¡Vildo, ven! Porque las mujeres nos involucramos muy fácil. Para que esto resulte, tiene que ser el que realmente te cargue incluso un poquito. ¿Me entendió, no? No, qué canalla, aquí vamos. Sí. Vamos, siete. Tenemos que cuidar a las mujeres del amor. Siempre será un secreto. Siempre. O sea... Y eso es lo que el tipo le hay que llamar más. Máxima discreción. Nunca lo vas a reconocer. No, po. Ni siquiera le puedes contar a tus mejores amigos. Es más, si pertenecen a un grupo de amigos, el resto de los amigos no pueden saber que tú eres amigo con mentaja. Tarde o temprano se sabe. No, no. Discreción. No, porque tú lo nietas. Al tiro se elimina. Es decir, yo con ese... Ay, por favor. Claro. ¿Cómo se le ocurre? Pobrecito. Es mi amigo desde los 15 años. Es mi amigo desde los 15 años. Porque estás aburrida. Amigo, simplemente para matar la ansiedad. Nunca tienen que negar a alguien que les da de comer. Esto sabe para qué situación sirve. En el fondo sirve cuando uno está como esperando que tu verdadero amor te pegue, que no te pegue, que estás sufriendo. Esto es tu mata ansiedad, básicamente. Oye, comentarios sobre la performance de Gonzalo. Tenía el foto más blanco que Gasparín. Oye, gente que hace comentarios pesados. Vamos con el próximo. Dale. Mientras el pollo sigue buscando los twitter ahí. Ahí está. Jamás celebraremos un 14 de febrero. Es un amigo, no. Jamás. Ni cumpleaños, ni ninguna fecha importante. Navidad tampoco es regalo, ni siquiera una llamada telefónica. Nada. Al menos que nosotras estemos muy, muy aburridas. Mira, la mejor reflexión la entrega aquí Carolina Botero que dice, amigos con ventaja el que te hace el favor de vez en cuando y nada más. Exacto. No, no, no. Debe ser amiga de ellas dos, pues pollo. Tal cual. Esa señorita que acaba de tuitear. Sigamos. Como ya lo habíamos dicho, amigos uno tiene varios, ¿cierto? Amigos con ventaja de repente también. Entonces, ojo, puede ser más de uno, pero siempre hay un preferido. Por lo tanto, tienes que hacerla toda para ser el número uno. Pero el preferido no significa que haya amor. No. Pero ni siquiera igualdad de condiciones. El mejorcito. O sea, uno puede ser amigo con ventaja encima como de cuarta categoría. Sí. Claro, así como, si el amigo con ventaja uno te vaya, vas al dos. No, yo no quiero llegar. Oye, si te lo manda a decir directamente, ¿no? Mira, dice, usted hombre, ¿qué? No se hagan los tontitos y las amigas con ventaja que tiene usted acaso. Claro. ¿A qué se refiere? Es lo mismo. Por eso no entendía lo de amante y amigo con ventaja, porque para ellos es como lo mismo. ¿Viste? Vamos al nueve. Vamos al diez. Al diez. Hay un bonus track. No llamarás nunca al día siguiente. ¿Cómo? Ni para preguntar cómo estuvo. No, nada. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo estabas? ¿Cómo amaneciste? No, nada de preguntas, de ningún tipo. No, no, no. Y sobre todo después del día del sexo, menos llamar. Ustedes son como un hielo. Hay que esperar por lo menos una semana. Bonus track, señor Héctor. Oye, tenemos un bonus track que es de terror. Por favor. Deslízale sutilmente a hacer un trío. Ya. ¿Entienden para qué o no? ¿Con una amiga o con otro amigo con ventaja? No. Lo que pasa es que es tan ingrata la posición de este amigo con ventaja, se te puede ir. Para que no se te vaya, tú insinúas esto, pero nunca lo vas a cumplir. Es que tenerlo ahí endulzado. Porque es como, si el perrito es faldero hay que ponerle ahí la salchicha y que siga corriendo detrás. Claro. Ojo, que lo más seguro es que te diga que sí, ¿cierto? Claro. Si bueno, si estás en la posición de querer tener un trío, tú le dices, ok, pero lo busco yo. Porque es mi regla, mi juego. ¿Con otra mujer o con otro hombre? Eso es publicidad engañososa. Obviamente, con lo que uno quiera. Con lo que la mujer quiera. Con lo que la mujer quiera. Si ir así ya a un trío, después no pasa nada. Sí, claro. Te mando. No. Yo no estoy de acuerdo con este decálogo, Pollo. Un encuentro asqueroso. No, podríamos suprimirlo. Por lo menos es más digno, más fino que el de ustedes. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Como cualquier cosa. La rotería que pusiste ayer, Gonzalo. ¿Cómo se siente la gente en su casa? Los hombres que somos los que... No, de verdad. No sé yo, pero tenemos tiempo para mandar unos saluditos, ¿eh? No. Está ahí la Lela. En serio, así como cortito, como los nombres. Pero rápido. Ya. A Cristian Villalón, a Rolling Hood. Gracias. A Juanita, a Blanca Peña, a Beatriz Cerro, a Bonita Calcosa. Al marido de alguien. Alguien quería un marido, Juan. A los amigos con ventaja. A los amigos con ventaja. A todos los que nos ven. A todos los que nos ven. A todos los que nos están viendo. Daica. A través de la pantalla de UCB Televisión. Y también nos vieron por HD en www.ucbtv.cl. ¡Qué aplauso! Daica, así que termina esta mañana. Estamos con informe del tiempo. ¿Va a ser frío mañana o nos vamos de calor? Pero hoy duerme calentito. Dale, está tomada de pecho la... Está tomada de pechito, Glenia. Buenas noches, mi amor. Ya queda menos para disfrutar del fin de semana. Este es el informe del tiempo para hoy, carazoncito mío. De Arica a la Serena estará nublado ocasionalmente con nubosidad parcial. Con una mínima de 9 y una máxima de 25 grados. De Valparaíso a Concepción estará nublado variando a despejado. Con una mínima de 4 grados y una máxima de 17 grados. Ay, cariño, de Temuco a Coyhaique estará nublado con chubascos. Punta Arena estará nublado y con chubascos de nieve. Con viento de hasta 60 kilómetros por hora. La mínima será de 3 grados bajo cero. Ay, qué helado. Llegando a una máxima de 14 grados. Un besito rico para ti, Gabriel Contreras. Muchos besitos para ti. Amor, la región metropolitana estará despejada. Con una mínima de 4 y una máxima de 20 grados. Ay, y no te olvides de escribirme a mi Twitter y mandarme algún consejito para mi refrío que todavía no me sano. Arroba Rosada del Tiempo. No te olvides, papi. Recuerda, siempre estaré aquí esperando tu saludo. Un besote, amor. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.